Buenos días tengan todos ustedes, muchas gracias por distinguirnos con su presencia, nuestros amigos y amigas de la fuente de los medios de comunicación para esta conferencia de prensa, este día, lunes 10 de noviembre de 2014. El tema que estaré poniendo a consideración de ustedes para difundirlo con las sociedades, el relacionado con el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2015. En primer término, quiero informar a ustedes que el pasado miércoles de la semana anterior, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la cual soy integrante de la Cámara de Diputados, se declaró con el voto unánime de sus integrantes en sesión permanente, a fin de desahogar la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 5 de septiembre. Tras la aprobación de la Ley de Ingresos el pasado 30 de octubre, el monto del presupuesto de egresos de la Federación para 2015, asciende a 4 billones 694 mil 677.4 millones de pesos, repito, 4 billones 694 mil 677.4 millones de pesos, que representan 18 mil 440.3 millones más que en la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal. En estos días se realizan todos los trabajos relacionados con el análisis y discusión del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2015, el cual debe de aprobarse a más tardar el próximo día 15 de noviembre, es decir, el próximo viernes, es nuestra fecha límite de acuerdo a lo que establece la ley. Se prevé que el gasto federalizado para estados y municipios se incremente en 2 mil millones de pesos, lo que les proporcionará tranquilidad y certidumbre en sus recursos. Se pretende privilegiar el gasto social, la inversión que genera empleo e incentiva la productividad en México. Para el caso del proyecto de egresos, lo que aplica para nuestro Estado, el proyecto de presupuesto de egresos asignado para Querétaro para el 2015, asciende a 24 mil 734 millones de pesos, lo que implica un incremento superior al 11.6% con respecto al 2014. Para hacer una referencia directa en los rubros más importantes, en los programas y proyectos de inversión, en lo referente al campo para Querétaro estarán destinados 144.6 millones de pesos, para el ramo de la cultura, 48.2 millones de pesos, para educación 1.214.8 millones de pesos, para fondos del ramo 23, 249.3 millones de pesos, para el fondo metropolitano de la ciudad de Querétaro, 238.7 millones de pesos, un fondo para accesibilidad en el transporte público, me refiero a las personas con discapacidad, un presupuesto asignado de 10.6 millones de pesos. En el programa Carretero, esto implica la ampliación del Paseo de la República a la desviación de San Miguel de Allende, 225.4 millones de pesos, programa de empleo temporal, 21.4 millones de pesos. En materia de salud, 61.9 millones de pesos, el fondo de aportaciones de nómina y gasto de operación, 9.376.5 millones de pesos, participaciones a entidades y municipios, 10.701 millones de pesos, el fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados, en el caso de Querétaro, 156.6 millones de pesos. Esta semana, el día miércoles, tendremos la siguiente sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Nosotros tenemos como objetivo que ese día pudiera quedar aprobado en comisión, para que el día jueves, en sesión de pleno, hasta que concluyamos, empezar a las 11 de la mañana el jueves, y hasta que concluya la aprobación del presupuesto, cuyo límite, como lo he mencionado, es el día viernes. Esta es la información que esta mañana deseo compartir con ustedes. Obviamente, hay que identificar que este presupuesto, hasta en tanto no sea publicado por el Diario Oficial de la Federación, no queda firme. Esto implica que en este momento todavía puede llevar a cabo modificaciones, que impliquen incremento o decremento en el monto que he anunciado. Obviamente, desde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quiero decirles a ustedes que nosotros estamos haciendo el mayor de nuestros esfuerzos, para que aquellos municipios o estados que hayan hecho solicitudes de recurso, puedan ser integrados como proyectos que permitan tener un beneficio para la sociedad, en los rubros de mayor necesidad, como es el de seguridad, el de desarrollo social, que incluye los aspectos de salud, de educación, entre otros, y que nosotros seguimos en esa disposición de luchar por obtener el mejor y mayor presupuesto para Querétaro, y que nuestras autoridades estatal y municipales puedan lograr el propósito para el año 2015.